No hay plazos que no se cumplan, ni hay deudas que no se pagan, porque el manipulador, engañador, Pastor Marrullero, Juan Prestol, el tesorero mundial de la Iglesia del 27º Día, tenía 50 años engañando, mintiendo, presentando varias caras, porque es un marrullero, pero en más de 4.000 videos, sólo en este canal, he divulgado los engaños, las estafas, las mentiras, de este dañino, destructivo, fundamentalista, extremista y marrullero, Pastor. Juan Prestol, tesorero mundial de la Iglesia Adventista, Zeta Cochina, Zeta Organización Financiera Inestrupulosa, tú tienes una gran deuda conmigo, me engañaste, me mentiste y me manipulaste en 1970, 1970, como lo hiciste con esto que está ahí en pantalla, porque tú eres un maldito engañador, estafador, mentiroso, y lo grande es que te presenta como enviado de Dios, sí, elegido de Dios, este que tú ves ahí en pantalla, tu discípulo preferido, Víctor Leger, otro mentiroso, estafador, marrullero, Alejandro Bullón, también, ese manipuló, engañó, yo te lo dije, me lo iba a pagar Juan Prestol, ¿no? Gracias. 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 Gracias.